La nueva ley de salud del presidente Obama garantiza que en el 2014 la gran mayoría de los hispanos tendremos acceso a un seguro médico de calidad a un precio razonable. Familias de bajos ingresos podrán obtener seguro a un costo mínimo y familias con ingresos menores a 90 mil dólares anuales recibirán ayuda del gobierno para financiar un seguro. La nueva ley de salud es histórica y es una bendición para nosotros. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje. ¡Palante!